¡Suscríbete al canal! 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 Saludos para Ramón del Ángel, felicitando a la homenajeada de Alondra. Saludos para Piotr Reguino y toda la raza de Aguanoba del Norte reportándose desde Denver, Colorado. Saludos para Piotr Reguino y toda la raza de Aguanoba del Norte y por supuesto, la señora Rosalina. Mil pero mil felicidades para doña Ignacia. ¡El aplauso fuerte! Bueno, mis amigos, estamos de fiesta a lo grande para acá en general Escobedo, Nuevo León. ¡Hombre! De verdad, qué placer. Ahí vienen los nietos, ahí vienen los nietos. ¡Claro que sí, mi amigo Marino! Oigan, celebramos los 15 años de Alondra con Treras Martínez y también, pues ya, desde ahorita estamos celebrando el cumpleaños de la abuelita Ignacia, Amanda Galarza. ¡Gargo! 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 ¡Tpetника de la abuela! ¡Gargo! Saludos para Román Ramírez ¡Gargo! 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 le está mandando muchas felicidades Humberto Guerrero desde Houston se está reportando para enviarle mil pero mil felicidades no pudo venir, pero desde Houston le envío una felicitación enorme, Humberto Guerrero que se lo pase de lo mejor ¡Bravo! oigan y de donde salió tanta chiquillada están llegando todos los nietos las nietas y bisnietos por acá compañera doña Ignacia la Comunidad de Uruguay la Comunidad de Uruguay tiene que haber el gran estilo de la Comunidad de Uruguay la Comunidad de Uruguay es realmente muy demasiado que es muy importante al final y al final la Comunidad de Uruguay se llama El Trieste, los que Caitlyn se llama Chijón es demasiado poco más y con la Comunidad de Uruguay la Comunidad de Uruguay ¡Vamos! ¡Bravo! Un buen aplauso para mi gimnasia y para Londra Una reina y una princesa que hoy están de manteles largos Que hoy están de fiesta ¡Saludos a todos los Maldonados! ¡De Aguanava! ¡Gracias! 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 ¡Familia! ¡Gracias! ¡Queremos ver a todos bailando! ¡Gracias! 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 y saludamos con mucho cariño a nuestra amiga Alma Sáchez desde General Escobedo-N abreoleón para acá en la Ciudad de las Montañas Monterrey-N abreoleón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están derajando! ¡Están derajando Escobedo! ¡Gracias! 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 Y bueno, es el ambiente de la familia, Martínez Banda. Martínez Banda Martínez Banda Martínez Banda Martínez Banda Martínez Banda Martínez Banda y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Saboracito! ¡Qué bueno sabor! ¡Y por los cabos y para la banda, mi primo! ¡A eso! ¡Báilete, báilete, báilete! Y le voy a poner La cascarita A ver si sepa que La cascarita Le voy a poner La cascarita A ver si resbala La cascarita A ver si sepaña La cascarita Y le voy a poner La cascarita A ver si resbala La cascarita 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡B WATARAJADORISMATIGE! ¡Gracias! ¡Lo veo, lo veo! ¡Gracias! ¡A ver cómo podemos con challenges ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mis amigos! ¡Y asi se están despidiendo! ¡La Rienda! ¡De Monterrey! Y todos al centro de la pista Porque ya comenzó el carnaval en esa noche Arriba, arriba, arriba Y todos al centro de la pista Aprovechense porque ya comenzó la fiesta El carnaval Arriba, arriba, arriba Y todos al centro de la pista 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 Y que se escuche grito Y todos al centro de la pista Y todos al centro de la pista Y todos al centro de la pista Arriba, 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 arriba Ahí como estamos Vamos a levantar las dos manos Manos arriba y aplaudiendo Manos arriba y aplaudiendo Un círculo, un círculo grande Manos arriba y aplaudiendo Manos arriba y aplaudiendo Arriba, arriba, vamos a hacer un círculo Bien grande, un círculo bien grande Vamos a cerrar ese círculo Y vamos a hacer una porra A la princesa Alundra, ok Que se escuche desde aquí Hasta las personas que no viven Y están presas, que no viven Y la porra y dice Un, tres, tres ¡Vamos! 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 Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Este es el espectáculo de la poderosa. ¡Una, sí, la puntada! En vivo, en vivo, en vivo. ¡Un lado y otro! ¡Un lado y otro! ¡Otra, eh! ¡Un lado y otro! ¡Un lado y otro! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y que se escuche descansa todo el mundo! ¡Porque hacemos lo más de la poderosa! ¡Tú, Brasil, la jugada! ¡Y que se escuche descansa luego! ¡Cantanazo bajo peso! ¡Andrés con muestra y bueno! ¡Señor bajoero, la jugada! ¡Sí! ¡Vámonos。 sitter con las pincencias, todos delante y las palmas arriba! Palmas. ¡Palmas. Y palmas. Y palmas. Y palmas. Todos delante y todas delante. Todos delante y las palmas. Arriba. 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 y dicen, eh, 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 eh. ¡Ear de, eh, 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 eh! ¡Ear de, eh, eh, eh! ¡Ear de, eh, 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 eh, eh! Vamos a pasar el primer lineamento de esta noche, viene la 3 de seguida de la Coyosa, Brasil, con tu cara, que nada más, que nada más, que nada más. ¡Oé! ¡Suscríbete al canal! 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 la vibra. Cuando contemos tres, todos brincamos. ¿Qué no te dice? ¡Una, dos, uno, dos! ¡Es arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Wow! ¡La UNEDO, la original banda! ¡Está en la poderosa! ¡Tu Brasil, Patucana! ¡Está en la fiesta de 15 años de nuestra amiga Londra! ¡Acompañándola como siempre en su canal favorito! ¡Llega el momento donde todos van a sacarse un teléfono celular! ¡Van a grabar historias! ¡Nos van a etiquetar en nuestra lista de la familia de Patucana de Brasil! ¡En nuestro Facebook, en nuestra lista de la familia de Patucana de Brasil! ¡Para que nos etiqueten! ¡Porque esta noche vamos a recibir a la quinceañera más guapa de Escobedo! ¡A la más guapa de Apodaca! ¡Oigan, ahí tienen que gritar todos! ¡La más guapa de Escobedo! ¡Vamos a recibir por querida princesa! ¡A la más guapa de Escobedo! ¡A la más guapa de Escobedo! ¡Ela más guapa de Escobedo! ¡Y que te escuche en mi rato! ¡Gracias! 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 O sea, se les extrañó aquí en la fiesta Y a los patrocinadores, que es mi tío Jorge y mi tío Aurelio También a mis papás, que hicieron todo lo posible para hacerme esta fiesta Y pues, gracias a todos los que me acompañaron Mis amigos, finalmente, pues bueno Nosotros, el equipo de trabajo de Cabo y Palabanda Nos despedimos muy alegres, muy contentos De regresar por segunda vez Aquí a General Escobedo, Nuevo León Pues bueno, en menos de un mes regresamos aquí a Escobedo Y de verdad, queremos seguir regresando Pues más frecuentemente, porque aquí hay mucha gente Que le gustan las pachangas, que le gustan las fiestas Como a nosotros, allá en San Luis Potosí Mi gente linda, pues quiero agradecer enormemente A la señora Rosalinda Martínez Banda Al buen amigo Roberto Contreras Flores Por habernos invitado para estar acompañando a su princesa Inmortalizando esta magnífica fiesta Que le llevaron a cabo aquí en Escobedo, Nuevo León Y bueno, también quiero, pues bueno Mandarle un saludo a toda la familia A toda la familia Martínez Banda Que no pudo venir Los que están por allá en la Unión Americana Les mandamos un saludo enorme A la gente que nos estuvo acompañando a través del Facebook En la transmisión en vivo Muchas gracias a toda la gente de Agua Nueva Que se estuvo reportando con sus saludos Y sus felicitaciones para la homenajeada Finalmente, pues bueno Reiteramos el agradecimiento a nuestro amigo Aurelio Cedillo Que no pudo venir a nuestro amigo Jorge Martínez Banda Mil pero mil gracias por habernos invitado Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Esto fue Come para la Banda